El sistema KLS Access bloquea y desbloquea las puertas del vehículo sin tener que hacer uso activo de la llave. Los sensores del coche detectan la llave en sus inmediaciones y preparan el vehículo para su apertura. Para desbloquear el vehículo, toque la superficie del sensor situada en la parte interior de la manecilla de las puertas delanteras. Los intermitentes parpadean dos veces. Para bloquear el vehículo, después de estacionar, toque la superficie sensora situada en el lado exterior de la manecilla de las puertas delanteras. Todos los intermitentes parpadean una vez. Para comprobar el bloqueo correcto del vehículo, el coche no se puede abrir durante unos segundos. Cuando el vehículo está bloqueado, el portón del maletero se desbloquea al intentar abrirlo, si la llave se encuentra en su zona de proximidad y se bloquea tras cerrarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!